Pero también los femicidios, ¿no? Tienen que ver con esto de las mujeres que... Ayer Olga Rito decía, en Argentina se agrede o muere una mujer cada 30 horas. Cada 30 horas, en lo que va del año, más de 70 femicidios de los que se conocen mediáticamente, ¿no? Seguramente hay un montón, que no hay nada oficial que confirme ni que lleve la cuenta, si se quiere, de esto. Y el presupuesto son 11 pesos por ahorro mujer. Bueno, y ahora le agregamos uno más. Sí. Un femicidio más en la mañana de hoy. Esto ocurrió en la localidad de Oberá, ahí en la provincia de Misiones, en Posadas. Sí, una joven obereña, fue... 27 años. Sí, señor, 27 años. Lo que ocurrió con la vecina, que es la persona que estamos mirando aquí en el show, que es la Aquila. Gravitaciones, gravitaciones. Vamos a escuchar, a ver. ¿Dónde le dijearé? ¿Puedo una pelea, o no? No, señor, no. No, bien, sí. Ah, boludo, no, jodido, dime vos. ¿Cómo? Se ve que usted es violento, digo. ¿Por qué lo dice? Y por la forma que te expresás. ¿Dónde le dije atrás? Yo ya me voy a casa, ten. ¿Cumpro para la ten y vuelvo? ¿Cómo? ¿Cumpro para mucho y vuelvo? Porque ya... Me da la... Me da la llave. ¿Tengo que abrir? Usted no puede abrir la llave. Usted no puede tener la llave. Pero yo voy a abrir. La que alquila la casa, ella no, usted. Así que se van, no. Ay, qué locos, es frialdad, ¿no? Bueno, la mujer que le quita la llave a este individuo que está bajando las escaleras. Es la dueña. Esta señora que es la dueña de la propiedad que le alquila. Esta, bueno, esta habitación, este departamentito, esta chica que como bien dice Alex, tenía 27 años. La degosó. Escucha gritos, entonces abre la ventana y empieza a filmarlo. A filmar, porque escuchó unos gritos. Bueno, el hombre que sale, el individuo, el asesino, la pareja de esta chica, simula que sigue hablando con la chica. A pesar de que cuando la señora estaba mirando por la ventana, la chica ya estaba muera. Ya la vi de Goya. Ya la vi de Goya. Entonces, como se da cuenta que hay unos testigos que la están filmando, simula seguir hablando con la chica. Me voy a hacer unas compras, viste que cierra la puerta, ya vengo para poder escaparse. Pero la señora advierte esta situación, lo sigue filmando. Y le pide la llave. Y le pide la llave. Porque le dice, la que le alquiló, a la que le alquilé es a ella y no a usted, por eso me tiene que dar la llave. Sí, me la sabe, claro. Bueno, obviamente le ha servido a la justicia la participación de esta vecina para detener al asesino. Está detenido. Sí, está detenido a los poquitos minutos, a las horas. Qué locura. Es el tercer femicidio en lo que va del año misión. Sí, ahí está. Bueno, esta es la chica que lamentablemente... Y la frialdad, ¿no? De este hombre. La chica que... ¡Qué locura, además de frialdad, locura! Hermosa, vitalidad. Y así son los femicidas. Generalmente, muchos casos por ahí de mensaje. Me mandé una macana y voy a decir, sí, la macana es matar a tu exnovia, a tu mujer o al que fuera. Digo, manejan un complejo, no sé, psiquiátrico que la verdad es tremendo. Y como decíamos al principio, que ayer se habló un poco con esto del proyecto que presentaba la diputada de Cambiemos de la Violencia de Género. Parece que estamos ante una emergencia que no se reconoce. Y al declarar como emergencia nacional lo que son los femicidios, por ahí desde el Estado se puede hacer mucho más para las víctimas. Porque hay muchos casos en donde hace años que vienen denunciando violencia de género y no se hace nada. Antonella Rocío Benjar es el nombre de la chica que estamos mirando acá. 27 años. Esto ocurrió en Novera, allí en Posadas, en la provincia de Misiones. Otro flagelo, otra chica que habla de... Vida joven que se termina con esta violencia de género que parece lamentablemente... Se habla de prevención, evitar. ¿Qué se puede hacer ante este caso? ¿Cómo hacés vos para frenar a este demente? Es un cambio estructural y un paradigma que tenemos impuesto de este machismo que muchas veces se saca la importancia, ¿no? Ale, pero además es un asesino. Obvio. Si un tipo que mata... Es un asesino, no le importa nada. El tema de los casos de femicidio es que ahí juega un rol de la mujer y es, bueno, te mato porque sos mujer mía, digamos, ¿no? El tema de la posesión. Por eso también, gracias a Dios, se empezó a nombrar, digamos, y a llamar estos casos de asesinato por femicidio porque cumple, digamos, otra función el rol de la mujer en esos casos. Yo creo que, lo que apunta Carlos, me parece que entiendo, que ante la denuncia, por ejemplo, vos lo denuncias poniéndote en el lugar de la víctima, ¿no? Sí. Denuncias, pero en el caso, entiendo lo que vos decías, ahí adentro. Claro. Cuando estás con ella, están los dos solos discutiendo que no hay nadie, que no hay nadie en la propiedad, que no hay nadie en un vecino. Nadie lo puede frenar. ¿Cómo lo paras? Son asesinos. Exacto.